Las Ramblas es una calle localizada en el centro de Barcelona, originalmente llamada La Rambla. Su nombre fue cambiado por sus habitantes. El nombre La Rambla se dice que se deriva de la palabra arábica Ramla, que significa suelo arenoso. Así se llamaba el camino acuático de adonde el agua de la lluvia bajaba a los habitantes. En Barcelona, Las Ramblas es la calle más conocida y por eso siempre está concurrido y atestado de gente. Ahí aparece mucha gente local y muchos turistas que van a visitar la estrecha de la calle. Las Ramblas empieza por la Plaza de Cataluña y termina en Port Belmarina, el puerto de Barcelona, y está al margen de El Raval y las áreas góticas de la ciudad. En Las Ramblas te puedes encontrar con las varias secciones de la calle larga. Las secciones empiezan con la Rambla de Canaletas y termina con Rambla de Mar. Estas secciones son la Rambla de Canaletas, la Rambla de los Estudios, la Rambla de las Flores, la Rambla de los Capuchinos, la Rambla de Santa Mónica y Rambla de Mar. En Las Ramblas puedes encontrarte con lo más bonito que la calle y la ciudad de Barcelona tiene que ofrecer. Pero así como puedes encontrar que hay mucho bonito que ver en las Ramblas y sus secciones, también puedes encontrar que por la noche se transforma en un barrio rojo. La Rambla de Canaletas En Las Ramblas, las secciones son lo que pinta la calle de todo lo que tiene que ofrecer. La Rambla de Canaletas es la sección más alta y siempre está llena de gente. Su nombre derriba de la antigua muralla norte de la ciudad llamada Canaletas, que fue construida en el siglo XIV. Las tuberías de agua atravesaban la muralla para abastecer agua potable a la ciudad. Ahí había una fuente llamada Font de la Canalet. La fuente hoy en día no tiene nada de especial, pero la leyenda dice que los que tomaban de la fuente siempre volverían a Barcelona. Ahora, la fuente es un lugar a donde se reúne la gente por muchas festividades, pero más cuando FC Barcelona gana los partidos del fútbol. La Rambla de Estudios La Rambla de Estudios es conocida por ser la rambla a donde estaba el edificio de estudio general y lo llamaban Universitat. También, esta rambla es conocida por ser la Rambla de los Pájaros, porque ahí se localizaba el mercado de los pájaros. Ahí también es el lugar a donde los artistas callejeros se ubican. En un punto de la historia, había hasta 140 artistas a la vez, pero ahora solamente 12 artistas pueden hacer su acto al mismo tiempo. La Rambla de las Flores Esta es la parte más vibrante y perfumada de toda la calle. Esto es en parte porque ahí se localiza el mercado de la boquería. Ahí se encuentran puestos tras puestos llenos de productos frescos. Esta parte de la calle mide 2,500 metros cuadrados a lo largo y más de 300 puestos de todos los tipos de productos como carnes, frutas, dulces y mucho más están ahí. No hay nada que no puedes encontrar en este mercado y solo con mirar los tantos productos que hay te llega el sabor a la boca. La Rambla de Capuchinos Esta Rambla es llamada por el antiguo Monasterio Capuchín. Esta sección de la calle fue la primera en ser convertida en zona peatonal. Muchos lugares turísticos y históricos están en esta parte también, como el Gran Teatro del Liceo y el Palacio Güell. También se encuentra un trabajo del artista catalino Joan Miró. Esta obra de arte es un mosaico en medio de la calle. La Rambla de Santa Mónica Esta zona derriba su nombre por la iglesia de Santa Mónica. Aquí lo que más atrae a la gente es la localización de los varios restaurantes y bares. También se encuentra el Centro de Arte de Santa Mónica, que es un mercado permanente de arte y de artes y manualidades. Ahí hay mucho más que ver, como las estatuas humanas y el Museo de Cera de Barcelona. La Rambla de Mar En esta última sección de las Ramblas se encuentra el Mirador de Colón y el Acuario. Esta estatua es muy famosa porque en el año 1881 fue decidido rendir homenaje a Cristóbal Colón por elegir el puerto de Barcelona para desembarcar tras su viaje por América. Tomó siete años en construirlo. Estas son las partes de las Ramblas muy bien conocidas por los viajeros del mundo que se han encontrado en Barcelona, España. Todo lo que es la calle de las Ramblas es representado por la gente y la cultura variante de España. Gracias. 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 Gracias.